He recuperado ya después de un problema que tuve ahí en el pie en Copiapó, así que bueno, dispuesto ya para lo que sigue en el partido con Magallanes y esperamos sumar de tres. Se nos vienen tres partidos importantes en pocos días, ¿ah? Sí, tres partidos que son de local y creo que va a ser importante para lo que viene quedando, así que creo que el equipo se está preparando de muy buena manera y esperamos sacar nueve de nueve. ¿Cómo estás en lo personal? Sí, súper bien, tranquilo, contento con el grupo, con el cuerpo técnico, creo que la confianza ha ido mejorando a medida que han pasado los partidos, así que esperamos hacer una muy buena actuación igual que la vez pasada aquí en el fiscal.